Hola. ¿A dónde vamos, Piero? A Amsterdam. ¿A Amsterdam? ¿Vamos a Amsterdam? Ah, no, vamos a Londres. Vamos a ver a Felicito. ¿Vamos a Londres a ver a quién? A Felicito. ¿Seguro? ¿Eh? Qué pereza, ya se abre pronto va a empezar. Oye, ¿por qué han apartado a Roldán? Roldán está como ahí delante solo. Está castigado. No está castigado. ¿Se ha portado mal ya? Es probable. Probable que haya insultado al piloto. Y le ha dicho, ¿tú qué haces aquí pelotar con tu socio? Yo creo que ha visto una vieja en patinete. Nada más entrar aquí al avión y ha insultado a la vieja. La han castigado. Es que es muy agresivo. Se pone agresivo. Bueno, pues aquí estamos, en Londres. Los mejores. Los mejores. Hemos venido a visitar a Felipe. Aquí. Mi hermano, venido directamente de Ecuador. Piero. Hola. Y mi compañero inigualable. Pablo. Y ya están discutiendo por mierdas de Piero. Los coches vienen por ese lado. Es complicado todo. La vida es difícil ahora mismo. Vamos a morir. Mucho. Mira que ven aquí. Mírala, eh. Bueno, Roldán. ¿Quieres presentar el lugar en donde nos vamos a alojar? Esto parece donde dormía Harry Potter. Bueno, para empezar vamos a presentar. La guardilla. Lo primero vamos a presentar al anfitrión. Hola, ¿qué tal? Harry Potter vivía gratis, por lo menos. Yo pago un dineral por esta vaina. Pero no, ahí tienes gafas. Eres Harry Potter. Espera, espera, que te meto una hostia. Entonces nos vamos a alojar todos aquí en estos metros cuadrados. Está muy bien. Yo donde pasé la cuarentena tenía una habitación que era tres veces esta. O sea, hubiese sido la polla. Pero claro, me echaron porque me dieron el piso. Sí, seguro que te echaron por eso. Pero aquí no habrá, no será Chinatown, por casualidad, ¿no? Que hay todo chinas por aquí. Antes había unas ahí. Pues sí, en la calle. Hemos visto todas en esta dirección. Sí. Salgan de tu casa. Los Londres es la ciudad con más asiáticas de toda Europa, yo creo. Asiáticos. Ahora entiendo por qué te interesa el territorio. ¿Puedo mandar un mensaje a mis seguidores? Especialmente a mi seguidor, Fran. Fran, no estoy con resaca. Estoy muy cansado porque nos hemos despertado a las 3 de la mañana. O sea, no estoy resacoso. Tengo mala cara directamente. Es verdad, estará resacoso posiblemente mañana, pasado mañana, al día siguiente. Hoy solo tiene sueño. Mira el vídeo. Uff, qué rico. Tú soy feliz ahora. O sea, ese puto se ha ido malo la vida. Oye, puede que hayamos encontrado el verdadero y auténtico Gelato di Figa, que esté ahí. Es él. Pero es un helado con moscas y con un dron, tío. O sea, qué cojones. Ya, está un poco malito. Es un helado con moscas y con un dron. Bueno, estamos en St. James Park y estamos buscando el Palacio de Buckingham. ¿Por qué? Porque por lo visto ahora es el cambio de guardia. Es típica cosa que hay que ver y la vamos a ver el primerito día que hemos llegado a Londres. Porque sí, porque podemos. Joder, Piero, seduce hasta las ardillas, desde luego. Pienso que es un cuir, pero es una ardilla. Esto no se come peces. Igual le ha ofrecido una piedra. Hola, socio. Están obesas, eh. Están gordas, tú. Esta no, esta será pequeña. Que se juegan un poco en forma. O está embarazada o está obesa. O sea, no sé. Te la podemos llevar a Felipe como mascota. ¡Felipe! Un poco NPC como animal, también te digo. Sí. El Palacio de Buckingham. Aquí está la Buki. ¿Sabíais que el suelo es rojo para simular como una alfombra roja que le lleva a la reina hasta su palacio? Yo pensaba que era una pista de ecletismo. Sí, claro. Tierra batida. Aquí viene a jugar Nadal. No te jode. Y sabes que la carrera de maratón es más larga que la distancia la tienes a maratón porque la reina tenía que ver la maratón de su palacio. Eso lo conté en Nápoles. Eso lo conté en Nápoles. Me suena que se lo dijiste a Lucas y le impresionaste. Exacto. Y luego ya pues está aquí Piero que no te va a dar ningún dato cultural porque no somos unas óseas. No tiene por qué impresionarnos. No tiene capacidad ni para inventárselo. Venga. Ahí está Piero haciendo la ciencia. Más torcida no puede salir esa foto, chaval. Así me sacaba las fotos en Francia. Así de mal. Enfócate, Piero. Solo saca fotos buenas a las óseas. A los amigos, no. En los cursos de fotografía no supieron explicar cómo enfrentarte a unos barrotes. De todas formas están muy parados estos, ¿no? Estos no se van a quedar aquí todo el día. Me han que mover. Yo lo veo muy poco espectacular. Ahí está. Empieza los confermines tú. Muy animosos. Y eso no ha hecho pelis. El circo ha llegado a la ciudad. Enfócate Piero, tu canal de Instagram y que a veces demás sosias que posan para Piero. Bueno, aquí estoy con el señor Piero. Voy a hacer un plan súper romántico en pareja. Vamos a subir a esa ciudad. Subir aquí y a la Noria a darme una vuelta. Vale, súper bonito. Vale, súper bonito. Espero que Piero me pida matrimonio. Si no, fácilmente ocurra. Ahora te llamas Alí Ñigo. Bueno, pues aquí estamos en el London Eye. Sí, Piero. ¿Qué aprecias con tu ojo de alcohol? Pues, les presento la Torre Elisabeth. ¿Es Isabel o es Elisabeth? La Torre de Elisabeth. Lo has dicho muy bien. La Torre de Elisabeth II. Un poquito más caro. Hombre, normal que le cueste... ¿Cuánto le cuesta? ¿Tres cuerdos dólares? 35 minutos. 35 minutos. Normal. Es decir, esto va a un ritmo... ritmo latino. Claro. Y bueno, como no podía ser de otra manera, nos ha tocado unas vistas de Londres lluviosas. ¿A que sí? Authentic London Experience. Ahí va. Te estoy grabando un vídeo. Saluda. Está haciendo un tiempo un poco de mierda. Entonces... ¡Ah! Tengo que rayar tanto. ¡Ah! En el V. Entonces nos vamos al museo. Que en el museo no llueve. El honorable esqueleto de ballena. Que el contraste con el interior del edificio ha quedado bastante guapo. ¡Ah! 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 Y bueno, vamos, ¿no? Vamos, estamos entrando en la estrella de la muerte. Entonces vamos a alentar el ojete metálico gigante. Pero enfoca, ¿no? Enfoca lo pierdo. Es que claro, pierdo, ¿no? No enfocas nada. Estorbas en mi plano. ¿Vale? ¿Puedo avisar? Siéntate en los bancos de los museos para descansar. Veo todo en blanco y negro. Bueno, bueno, ¿qué es lo que se cuece en Piccadilly Sarkos? ¿Sarkos? ¿Cómo se pronuncia? ¿Sarkos? El experto. Piero, ¿cómo se pronuncia? ¡Piccadilly Sarko! Ahí está. Qué bien dicho, por favor. Pues aquí está, la plaza de la tecnología, porque tiene unas pantallas y ya está. Está en obras. Piero, ¿estás mojado o no? Empapado. Calado. Eso que Piero va sin capucha. Pues va empapado. A ver si viene. Ya está llegando tarde como siempre. Bueno, Felipe llegando tarde como siempre, nada nuevo. Bueno, a ver. Hola, ¿qué tal? Que después de ocho horas esperando bajo la lluvia, bueno, igual no tantas, ha venido el anfitrión. ¿Dónde nos llevas, Felipe? Por favor, cuéntanos. Vamos a ir a un pub a beber, mientras pasa la lluvia, aunque yo creo que no va a llover más. Y de paso vamos a parar en una tienda de M&M's que es enorme. Sí, la tienda de M&M's. Sí, la tienda de M&M's. Sí. 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 En Berlín me quedé loco con el merchandising del hombre del semana. Pero el merchandising de los M&M's también es bastante loco, ¿eh? Unas camisetas y sudaderas bastante flamas. Me flipan los calcetines también, ¿eh? Qué pasa que aquí, pues como es Londres, pues todo vale un pastizal. Entonces, bueno, es bonito para ver, para comprar, pues igual prefiero comprarme un llavero en un mercadillo. Y bueno, luego está la chaqueta, que vale un poquito cara. El recet tampoco me gusta tanto, pero bueno, ahí está. Concluimos nuestro primer día en Londres, como no podía ser de otra manera, disfrutando de nuestras primeras pintas en un pub de Londres. Y es que este iba a ser la tónica habitual del viaje. Concluir el día con cerveza. ¿Qué es eso, papasote? Bueno, un brindis, chavales. Con la unión que tenemos los cuatro. Salud.